firma, trabajo, contrata, trabajo ¿dónde más? aquí, aquí aquí somos iguales, que ahora mismo aquí 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 mira, aquí hay que ver con la nariz y no para atrás ¿de dónde? ¿de dónde? vamos a comer ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? vale, vamos tenemos que trabajar allá si ya está ya está entonces voy a ir aquí voy a ir también es que yo termino ya pero voy a ir pero voy a ir ¿qué es? vale pero yo no 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 ¡Suscríbete al canal!